Seguimos juntas, trabajando, ayudándonos, mimándonos un poco y dándonos fuerza para seguir adelante. Y trabajar por y para los misioneros y también porque no nos volvemos atrás, vamos para adelante. Y vamos, el año que viene tenemos concejales y después vamos por dentro de tres años y medio, cuatro, vamos por las intendencias. Y una cosita más, ¿ya hay fecha aproximada de misiones en concierto? Bueno, misiones en concierto es una nueva agenda, sí, que se va a hacer del 10 al... del 16 al 20 de junio. Y bueno, es un nuevo formato y la idea es que participen, vamos a hacer cursos. Y bueno, seguramente ustedes ya vamos a salir y vamos a lanzar. Algo anticipó por ahí el Ministro de Turismo, la idea es que sea itinerante, un año en posada, después en el interior. Claro, claro, sí, uno o dos años en posada, después sea itinerante, Iguazú, Pupul y 10 años, que fue maravilloso. Pero la gente demanda que sea en toda la provincia. Y nosotros tenemos que darle la posibilidad a todos los misioneros. Porque va articulado por ahí con otros sectores, le va a dar la chance a otras ciudades de mover el turismo, que era la idea original. Exactamente. Entonces, el derrame, como se dice, el derrame llega siempre a la provincia. Así que estamos muy contentos y trabajando entre todos. ¡Gracias! ¡Gracias!